Se cuenta de un señor que Sembraba determinada palma Y un amigo que tenía al lado le dijo Pero usted se embobó hombre Esa palma se demora muchísimos años Para dar frutos Y el hombre le contestó precisamente Si hace muchísimos años Nadie hubiera sembrado estas No podríamos disfrutar de los frutos De estas palmas Eso habla de sostenibilidad En el sentido de pensar en los demás Y sobre todo los del futuro La gente del futuro Los recursos no son solo Para nosotros Y se cuenta también Del primer ministro inglés Winston Churchill Que algún día le dijo a su jardinero Ve hombre Un día de estos me sembrás un roble En aquella parte Un roble de esos grandes y eternos Y el jardinero le dijo Pues don Churchill Ese roble demora 100 años Para crecer Ah Entonces me lo sembrás esta tarde Eso habla de que Todo lo que hablamos En materia de sostenibilidad Preservación del medio ambiente En fin Hay que hacerlo ahora Ni siquiera mañana temprano No, es ahora La realidad que tenemos Y que estamos viviendo Tiene sobre nosotros Esa gran demanda Estas breves historias Son con motivo Del tema de hoy Aquí en Parigüeleando con Voz Eco-sostenibilidad Así que bienvenidos De nuevo Sean todos ustedes A Parigüeleando con Voz Natalia Gracias Luis Alirio Bienvenidos todos Parigüeleando con Voz Muy buenas tardes Y con este tema De la eco-sostenibilidad El canal Parque Telemedellín Donde estamos grabando En este momento Está feliz Estamos felices Porque en TripAdvisor Nos han calificado Como uno de los mejores sitios Para venir a Medellín Recuerden que nosotros Estamos certificados Con la certificación LEED Que quiere decir Que nosotros somos Eco-sostenibles Entonces este lugar Es para que vengan Disfruten ¿Disfruten de qué? Del parque Les digo todos los días Pero de pronto Usted no había estado Con nosotros En Parigüeleando con Voz Aquí tenemos un parque Hermosísimo Donde usted puede venir Gratuitamente Donde estamos En Villa Carlota Carrera 43F1860 Muy cerquita A la estación Poblado del Metro También les quiero contar Que Confama Y Ruta N Tiene una convocatoria Para quienes Para empresarios Para creativos Para personas Que quieran trabajar En el sector cultural Entonces allí Los están esperando De venir a la página De Ruta N Para esta convocatoria ¿Qué puede suceder? ¿A qué pueden acceder Con esta convocatoria? Recursos económicos Para mejoramientos De proyecto Conocimiento especializado Secciones de trabajo Con creadores De diferentes disciplinas Entonces las convocatorias Están hechas Para que ustedes Los que tienen proyectos Creativos En el sector cultural Vayan Entren Les ayudan Bueno Van a estar de la mano De dos grandes empresas Ruta N Y Confama Entonces esta es la oportunidad Para que accedan allí Y hablando de eco Sostenibilidad Entonces ahorita Quisiera de pronto Hacer una introducción Acerca de Siempre pensamos Es el gobierno El que lo tiene que hacer Es el Estado Son las empresas No en Medellín No es que aquí Nunca vamos a tener El aire limpio Porque miren Las empresas Como están contaminando Entonces el primer mensaje Que les queremos dar Hoy en Pariboleando con Voces Es que estamos haciendo Que estoy haciendo yo Natalia Por el medio ambiente A ver Revisemos la cocina Si estamos reciclando Si estamos cerrando el agua Cuando nos estamos bañando La dejamos ahí Todo el tiempo prendida Y nos quedamos cantando O si la cerramos un ratico Cuando estamos lavando los platos Esas pequeñas acciones Son las que aportan Un granito de arena Posiblemente lo del reciclaje Como dice usted Como decía Winston Churchill No se verá Ahorita en un año No se verá De pronto ni los nietos Ni nuestros nietos Lo van a ver Pero bueno Tenemos que dejar Un mejor planeta Porque definitivamente Nuestro planeta Está enfermo Está muy contaminado Entonces De eso vamos a hablar Hoy Luis Alirio Muy bien Y lo vamos a hacer Con el arquitecto Javier Soto Javier bienvenido Gracias por venir Por acá Muchas gracias Usted es arquitecto ¿De dónde? Yo soy arquitecto De la Universidad Javeriana Pero soy de aquí De Medellín Y realmente Ya soy de la Universidad Nacional Porque llevo como docente 30 años allá Allá Entonces hice todos mis estudios De especialización De maestría Y anda preocupado Y me inserto En estos temas De la ecosostenibilidad Sostenibilidad Medio ambiente Como arquitecto ¿No? Es correcto Y yo diría Que no solamente Como arquitecto Sino como ciudadano Digámoslo así O sea La ecosostenibilidad Realmente Encierra Un cambio De actitud Con respecto A la naturaleza O sea Inicialmente O digámoslo Culturalmente Y de manera tradicional Nosotros Hemos pensado Que la naturaleza Está en un lugar Y nosotros Estamos en otro Que nosotros No somos parte De la naturaleza Cuando uno adquiere Conciencia realmente De que somos parte De la naturaleza Entonces vamos a tener Mucha claridad Con respecto a que Lo primero que hay que hacer Es preservarla Porque no podemos Existir sin ella Claro Como ciudadano Pero en calidad Perdón Natalia En calidad de arquitecto Pues si piensa uno Que se siente usted Tocado Llamado A participar De O a contribuir En la creación De esta conciencia Y multiplicarla Como arquitecto En cuanto que Buena parte De la sostenibilidad Hace un gran llamado A los diseñadores Y constructores De los nuevos hábitats Pensando justamente En eso Es correcto Los arquitectos Tenemos una responsabilidad Alta Con respecto A La expresión física Y espacial De la ciudad O sea A partir de Buscar Que Estas Que el entorno Urbano Y que el entorno Arquitectónico Cumpla Con unas condiciones De habitabilidad Que están Centradas Diría yo En dos aspectos Un aspecto Es Ese entorno Natural Y el otro Es el entorno Humano O sea Que condiciones De vida Se le ofrecen A las personas Arquitecto Yo quisiera Que pensáramos Un poquito En las personas Que nos están viendo Ahora que no Todos son arquitectos Y todos no van a entender Pues que proceso Tienen que hacer Con los diseños De los edificios Y que primero Luis Alirio Conversáramos un poco De la ecosostenibilidad Y en ese cambio De valores Que se propone Porque usted lo acaba De decir Yo no creo Que sea solo Para el diseño De los edificios Sino que es un cambio De valores ¿Cuáles son esos valores Que nosotros debemos asumir? Y no solo Las nuevas generaciones Porque las nuevas generaciones Lo están entendiendo Lo están aprendiendo Nos están enseñando Pero nosotros Los que ya Somos grandes Que tenemos malas prácticas ¿Cuáles son esos cambios De valores Que tenemos que asumir? Yo pensaría En lo siguiente En el caso De la arquitectura Lo primero Que habría que hacer Es pensar Una arquitectura Con tecnología blanda Una tecnología blanda Que reconozca A la naturaleza ¿Cómo la reconocerá Básicamente? Desde el punto De vista De iluminaciones Y ventilaciones Naturales Por ejemplo O sea Uno no puede pensar Que puedan existir Espacios oscuros Y no ventilados Por ejemplo Eso hablándolo Desde el punto De vista Netamente De lo que es La concepción Del edificio Pero al mismo tiempo Diría que hay Una consideración Desde el punto De vista De la materialidad De este Que tiene que ver Con cuáles son Los materiales Idóneos Para realizar Un edificio Que estos materiales Tengan unas condiciones Digamos De acumulación De calor O de nivel De ventilación El material En sí Que permitan También Confort También diría Que después de ahí De los procesos Constructivos Los procesos Constructivos Tienen que buscar Que sean Eficientes Y económicos Con el recurso De los materiales La utilización De los materiales También Materiales naturales Utilizar Pongo un ejemplo Formaleterías De madera Que lo que están Generando Son Deforestaciones Pero usted Le está hablando Entonces al arquitecto Al constructor Pensemos En el ciudadano Del común En los que nos están Nos están viendo En este momento Emparebleando con vos La señora Que está en la casa Con sus nietos ¿Qué les podemos decir A ellos Desde la ecosostenibilidad? ¿Cómo pueden aportar Para el cambio De un mejor planeta De una mejor sociedad? Yo diría Que Hay Lo que se llaman Buenas prácticas Esas buenas prácticas Nacen Desde Manejar bien Los residuos O sea Reciclar Es una buena práctica Controlar La utilización De De la energía Y del agua Es otra buena práctica ¿Cómo controla Uno eso? Digámoslo así En el día a día Revisando Que Las griferías Revisando Que los tanques De los sanitarios Estén funcionando bien ¿Cómo controla Uno La parte De la iluminación? Pues hombre Como decía anteriormente Hay un aspecto importante Que está implícito Naturalmente En el edificio Que tiene que ver Con que haya Suficientes ventanas Y suficiente Luz natural Para evitar Que no haya Un consumo Innecesario De la energía Pero creo que también Puede haber Economía O No Creo que la palabra exacta Sea economía Más bien Optimización Desde El punto de vista De la utilización De los mismos espacios O sea Que los espacios Sean múltiples Por ejemplo Eso parece Un poco Como obvio Pero creo que con Todas esas pequeñas prácticas Se puede Optimizar El medio ambiente Ah Arquitecto Javier Usted habla de La creación De una nueva conciencia Frente al entorno natural Y frente al entorno humano Pero el entorno humano Hace parte O forma parte Del entorno natural O es que ese entorno humano Está demasiado enrarecido Con intereses Con malas prácticas Con actitudes De violencia De guerra De qué sé yo De ambición Creo lo siguiente El cambio De mentalidad Es un cambio Que es lento Hasta que no se entienda Que La utilidad Que se obtiene En los procesos Está Va deteriorando Al final del tiempo El resultado Me voy a explicar Cuando uno entiende Que es mejor Tener En un proceso industrial Una serie de Maquinarias Que retornen Que retornen La calidad del agua Que regulen La calidad del humo Por ejemplo De estos procesos O que incluso Puede llegarse A revisar Si necesitamos Procesos Que enrarezcan El agua O que Enrarezcan El aire Entonces creo que Y que es importante Que es importante Que no Enrarezcan Porque a futuro Eso va a ser Mucho más costoso Y como Anotabas Anteriormente Yo creo que Finalmente Lo importante Y hay que entender La vida Como Con la metáfora De la flecha Donde uno le toma Una foto A la flecha En un momento Pero nosotros Vamos y venimos Entonces tenemos Que entender Que venimos De 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 una cultura Anterior Que estamos En este momento Pero que estamos En proceso Y que podemos Cambiar indudablemente La corporación Fenalco Solidario Colombia También tiene Un mes Muy especial Donde todos Nos podemos unir Con nuestras buenas Prácticas Con el numeral Yo prefiero Podemos subir A nuestras redes sociales Si a ustedes Les gusta tomar fotos O hacer videos Yo prefiero En nuestras redes sociales Y entonces Esa foto Cuando cerramos La canilla Cuando estamos Lavando los platos O cuando estamos Apagando la luz Y ahorrando energía Muchísimas prácticas Que podemos tener En nuestros hogares Estamos pariweleando Con vos Estamos hablando De ecosostenibilidad Con el arquitecto Javier Soto Ya volvemos Después de este corte De mensajes institucionales Estás viendo Pariweleando Con vos Ecosostenibilidad Un tema Frente al que Todos Todos Tenemos un enorme Compromiso ético Ese es el tema Hoy esta tarde En Pariweleando Con vos Le sea atinto Arquitecto Sí Natalia Ni preguntarle Ya lo toma todo Como siempre Muy bien Adelante Yo le quería Me quería devolver Un poquito Voy a asumir El papel de Luis Alirio Que le encanta Descomponer las palabras Yo no soy Porque no lo hizo Entonces hablamos De eco Más o menos Todos sabemos Ecoecología La naturaleza El medio ambiente Pero esa palabra Sostenibilidad Se vuelve a veces Como tan poco práctica Porque entonces Como decía Luis Uno planta un árbol Y no lo va a ver Entonces esa Sostenibilidad Cómo la podemos Desglosar O cómo la Cómo podemos Explicar ese concepto Para que todas las personas Que nos están viendo Lo entiendan Lo vean como más real Bueno Lo voy a explicar No sé Si De una manera Muy sencilla Pero Diría lo siguiente Nos gusta muy sencillo Como de coquito Bueno La palabra Sostenibilidad Es una palabra En mi concepto Categórica Categórica En el sentido De que Es una gran Sombrilla Que puede tener Dentro De muchos conceptos Uno diría que Sostenibilidad Es permitir Que se den Las situaciones Permitir que el mundo Siga Y pensaría que La sostenibilidad Está cruzada Por tres dimensiones Por una dimensión Social Por una Dimensión Ecológica Y por una dimensión Natural Llamémoslo así Lo que se pretende Es que Ser sostenible Es ser capaz De trenzar La naturaleza Con la sociedad Y con la viabilidad Económica Justamente Para que pueda Permanecer en el tiempo Entonces En esa dimensión Social Pongamos un ejemplo Dimensión social Quiere decir Que es ser sostenible Ser sostenible Es que Uno Pueda Tener Un parque Que se pueda Mantener Por sus dimensiones Por las características De sus Plantas Por ejemplo Y el parque Finalmente Es para Es para las personas Este es un excelente Ejemplo Porque ahora Que tenemos Tantos parques Tantos puntos De reunión La alcaldía Los está poniendo Por ejemplo La sostenibilidad Entonces Es con vos Cuando lo cuidás Cuando no estás Arrojando basuras Cuando no estás Dañando el pasamanos Cuando estás Utilizando bien Los equipos de gimnasio Que nos ponen Entonces creo Que a eso Nos vamos Encaminando A ecosostenibilidad Es correcto Incluso yo diría Sostenible Es que Las ciclovías Por ejemplo Creen una red Articulada Con los demás Sistemas De transporte Público Y que La comunidad Empiece a utilizarlas Eso es sostenibilidad Hombre Yo 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 me pongo A pensar En lo siguiente Uno a veces Se siente Sembrando en el desierto Pienso Pienso por ejemplo En las campañas Que se han hecho A nivel mundial Contra la drogadicción Y la drogadicción Crece Aumenta Cada vez más Entonces son inútiles Esas campañas Sin que con ello Quiera decir Que Que hay que borrarlas Y que no hay que pensar En ellas Ni en hacerlas Lo mismo Con los llamados Que se hacen A menudo Casi todos los días Hombre En programas De esta naturaleza Sobre El compromiso ético Con el entorno Y con el otro Es decir Como la razón moral Que tenemos Frente a lo que La realidad Nos está mostrando Y me pregunta Se pregunta uno ¿Cómo Vamos a llegar A crear esa conciencia En una sociedad Que ni siquiera Respeta la ley? Porque es que Lo ético Hace parte Como del fuero interno De cara A la Al entorno Y a los demás Sí Pero A mí nadie Me va a meter A la cárcel Por antiético En cambio Por violar la ley Sí Pero sin embargo No nos importa Y sí Entonces yo pienso Es como en la educación O la manera Como vamos a crear Esa conciencia Que es lo que yo veo Como complicado Como que va A paso de tortuga Yo creo lo siguiente Pienso que Hay un Asunto De afecto Y de respeto Y de reconocimiento Por la naturaleza Que no está Exactamente lejano Pienso que Una cultura Como la nuestra Que es una cultura Que tiene Una gran Raigambre Con el campo Y donde uno Lo que ve Es justamente Que Digamos Toda la periferia De la ciudad Que está Ocupada Por personas Que vienen Del campo Incluso tienen Agricultura Agricultura Urbana Esa agricultura Yo diría Que está Relacionada Con la naturaleza Y que está Relacionada Con la sostenibilidad Ahora Pienso que Indudablemente Hay un proceso De entender Que la naturaleza No es simplemente Una Una riqueza Para explotar Yo diría Lo siguiente Lewis Mumford En el libro De la historia De la ciudad Habla de que Hay dos relaciones Con la naturaleza El huerto Y el jardín Entonces el hombre Naturalmente A partir del huerto Tiene una relación Funcional Con la naturaleza Pero con el jardín Tiene una relación Estética Una relación De reconocimiento Y admiración Por ella Pienso que Nosotros Tenemos que Complementar Ese aspecto O sea Tenemos que Trascender Indudablemente Esa relación Funcional Pero que Incluso En la cultura Paisa Con los Corredores Llenos Por ejemplo De bifloras Hay una relación Con la naturaleza De amor De reconocimiento Y de respeto Que hay que Extender Indudablemente En un mayor Valor Porque sabemos Que indudablemente Digámoslo así Parte del orgullo De nuestra cultura Hablando específicamente De la cultura Paisa Ha sido Desmontar El monte O sea Cortar los árboles Pero de igual manera Creo que Uno Paulatinamente Puede invertir Ese cambio Pero creo que No es un tema De obligación Es un tema De afecto Es un tema De amor Es un tema De reconocimiento Por Por ese componente Que Del cual Nosotros Formamos parte Realmente Y tiene que ver Con esto El programa Que hicimos Hace poco El programa De huertas Que tiene La alcaldía De Medellín Hace poco Lo hacíamos Nuestro programa Está en nuestra página www.telemedellín.tv Y nos explicaban Como lo que estaba Haciendo la alcaldía Pero entonces Si de pronto Alguien está viendo Televisión Aquí en Medellín ¿Cómo lo podemos orientar? Usted como arquitecto ¿Cuáles son las plantas Que podemos tener En nuestro balcón? Algo fácil De mantener Que se nos pueda Volver sostenible Y que nos pueda Servir en nuestros hogares Yo diría Que Hay dos escalas Yo le Para cualquier persona Diría Primero Preserve El entorno Que tenemos Si va al parque Cuide el árbol Si pasa Por una avenida Cuide el árbol No lo deteriore No le arranque Una rama De cierta manera Me atrevería A decir Que uno podría Antes de llegar A la casa Adoptar Adopte un árbol En un parque Por ejemplo O sea Haga Porque creo Que el asunto De la naturaleza Es un asunto Colectivo No También individual Naturalmente Pues en lo colectivo Está implícito Lo individual Y diría Que para las casas Indudablemente Pues Yo no me iría Más allá Creo que ahí Hay una preferencia Que Quiere uno más Quiere Tener Un pequeño Huerto De De aromáticas Por ejemplo Que podría ser Algo bonito O usted Quiere tener Realmente O sea Lo que decía Anteriormente Quiere tener Un huerto Quiere tener Un jardín Usted prefiere Disfrutar La La aromática Recogida En su No necesita Espacio muy grande Realmente ¿No? Macetico Macetica Se puede plantar El limoncillo O usted Se quiere sentar En la sala De su casa Y mirar Desde la sala De su casa Las bifloras Florecidas Que también Son un goce Estético Espectacular Volviendo a lo que Hablábamos ahorita Sobre esa Cultura Que traemos Es que Se ha criticado Mucho Por ejemplo Que el propio Hino antioqueño Trae la Deforestación Enunciada ¿Cierto? Cuando dice El hacha De mis mayores El hacha Que mis mayores Me dejaron Por herencia Eso tiene Sus sí Sus no Porque Hay que pensar En el momento En que fue hecho El himno antioqueño En el momento En que los recursos Que la gente Tenía para construir Pues no eran Muy poquitos Digamos que De cara a eso La nueva construcción O una construcción Que piensa En un desarrollo Sostenible A que está Comprometida De cara Por ejemplo A la conservación Forestal ¿Cierto? Indudablemente Yo diría Que la Que En lo personal A mí Me han molestado Las réplicas Me han molestado Las flores De plástico Me han molestado Los enchapes Imitación madera Sin embargo Por ejemplo Los pisos laminados Eso es que Eso es un pedazo De cartón Con una foto Encima de madera Pero sin Entonces uno dice Hombre Que bueno la madera Que por ejemplo Yo toco esta silla A pesar de que Es un aglomerado Pero un aglomerado Hecho con madera Y entonces yo siento Las propiedades Que tiene la madera De temperatura Por ejemplo La madera Nunca se pone caliente Ni nunca se pone fría Porque es su naturaleza La naturaleza Tiene La madera Tiene textura Y tiene color O sea es algo Bello Pero sin embargo Diría yo Hombre No podemos A ver Hay dos alternativas Una es La madera La podemos Cultivar industrialmente Para explotarla Indudablemente Que no podemos Ir a cortar El árbol De Churchill Ya cuando cumplió Los 100 años Que es una joya No podemos Hacer eso Nosotros tendremos Un tipo De madera Para explotar Indudablemente Pero al mismo tiempo Creo que también Las imitaciones En este caso Son válidas Yo prefiero En este momento Al día de hoy Tener un enchape O tener de cierta manera Un arreglo Con unas flores Que las hacen Ya muy bien hechas Pero pensando En que es mejor No porque La copia valga Más Que el original Sino Porque es mejor Una buena copia Y preservar La naturaleza Que la necesitamos Porque es que La naturaleza No la podemos copiar En cambio Un enchape Un material De esto Si En ese orden De idea Yo diría Hombre El edificio Necesita La belleza De la naturaleza Necesita Esa Y cuando hablo De la belleza Es de esa Calidad Visual Que puede tener Una pieza De madera O una pieza De 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 piedra Un mármol Por ejemplo Pero Pero no tenemos Que ir A cortarlo A una mina Por allá A hacer un hueco En la tierra Bien grande A traer unos bloques Gigantescos Por unas carreteras Por donde no caben Los camiones Pesadísimos Y acabar las vías Si podemos tener Unos procesos En este momento Que indudablemente Nos brindan Estas calidades Estéticas Si preservamos La naturaleza Usted nos acaba De poner a pensar En todo ese proceso Y en esa cadena De lo que es Pues cuando uno Quiere un producto Como el mármol Solamente ponerse A pensar En que lo tiene Que traer En estos camiones Cuanto CO2 Está emitiendo Cuanta congestión Entonces es de pronto Pensar también En que procesos Vamos a asumir Cuando tenemos algo En nuestras casas Y esto de yo prefiero No tener flores Naturales Y cortarlas Cada 8 Cada 10 días En nuestras casas Las amas de casa Que nos están viendo Si no más bien Tener una planta Que vaya floreciendo Puede ser una gran opción Estoy de acuerdo Es que Uno diría A mí Que llevo Bastante tiempo Ejerciendo Me tocó Me tocaron Los pisos de Guayacán Los pasamanos De Guayacán Después me tocaron Los pasamanos Y los pisos de roble Todo eso se acabó Por Dios Yo me acuerdo Cómo traían La madera Antes la traían Del oriente O sea De San Luis Y de estos sectores Acabaron con todo Ya la traen Del Chocó Uno quiere Un piso de roble Eso es pecado Eso es pecado Ponerle un piso De roble natural Con lo hermoso Que es Con el color De la veta Con ese dibujo De la veta Tan lindo Con esa tonalidad Con el O sea Y con el sentir Uno cuando se para Sobre el piso Lo que es pararse Sobre un piso De madera Que es ese sentimiento Pero uno no puede Hacer eso Es una maravilla Uno no puede Uno no puede Hacer Uno no puede Acabar Con lo que hay En el Chocó Que tiene Yo diría Cientos de años Árboles de cientos de años Para que se lo traigan Por el río Atrato Que bajan La cantidad De troncos Después se lo traigan En unos camiones Lleguen aquí Por la noche Escondida Lo traigan Eso es pecado Cuando no es Que los mandan A traer Por ejemplo Las piedras Desde Italia Para poder Poner esos pisos Entonces Ahí estamos hablando De pecado Luis Alirio Oiga pues Que eso se está Poniendo muy bueno Uno a veces Yo creo que uno A veces piensa Que es que soy yo El único Que está haciendo eso Es como el que Tira el papel En la calle Y dice No pues yo Con este papelito Que daño voy a hacer No se nos ocurre Pensar Que en ese momento Un millón de personas Está haciendo lo mismo Así es Entonces En que quedan las cosas Eso es lo que nos falta Que cuánto se demora Otra vez Para disolverse Para perderse Que se queda ahí Por muchísimos años Y que puede afectar A un animal Por ejemplo Que se lo traiga Y que se muere Y pensar que un millón De personas Está haciendo su piso De roble Y en que queda Pues el chocó Con eso Sí Así es Así Estamos totalmente Es que yo creo Que hay un concepto Importante Cuando preguntabas Ahora Hombre Pues ¿Cómo lo hacemos Para que la gente Cambie? Yo creo que uno De los aspectos Importantes Es el que estás Anotando Decirle a la gente Oiga Entienda Que usted No está solo Que como usted Piensa Piensan 500 mil Piensa En un millón De personas Y si eso Es así Ese efecto Se va a multiplicar Si usted Tiene unas malas Prácticas Con respecto A la ecosostenibilidad No es una mala práctica Y es más La responsabilidad Suya Indudablemente Es usted Pero si cada uno De nosotros Entendemos Que nosotros Somos Los que Debemos de cambiar No la sociedad No el grupo Entonces Sí podemos Hacer un conjunto Realmente Pero Repito Hay que tener Amor Y afecto Por la naturaleza Hay que entender Que la naturaleza No es simplemente Un medio O un recurso Que yo voy Tomo Y utilizo No La naturaleza El otro Somos parte De ella Y que Si no Nos reconocemos Como parte De ella Nos vamos a acabar Nosotros mismos Es así De sencillo Es que eso era lo que Pasaba Tomábamos Y tomábamos La madera Tomábamos Decir yo Al arquitecto Al arquitecto O al constructor Cómo debo ir Donde esta persona Para que él Me vea claro En que quiero Volverme más Ecosostenible De pronto Materiales Como unas Unos consejos Bien Bien prácticos Para que Ellos puedan Empezar a construir Vamos a hablar De estos consejos En un momentico Estamos parigüeleando Con vos Estamos hablando De ecosostenibilidad Con el arquitecto Javier Soto Ya volvemos Estás viendo Parigüeleando Con vos Ecosostenibilidad Ese es el tema Esta tarde Aquí En parigüeleando Con vos Natalia dejó En el aire Una pregunta Sobre Es decir Qué decirles A los constructores Ahora En este instante Frente a esta demanda De la realidad Que pensemos En un desarrollo Sostenible En el sentido De que Las cosas No son para nosotros No más Principalmente En ese sentido Cierto Que no son Para nosotros No más Sino para Los que van A vivir Luego Cierto Pensar Que el mundo No se acaba Cuando uno Demueve Y no que viene Mucha gente Adelada Para los tiempos Futuros Y pensando En esto Es que La arquitectura Digamos Que en el proceso De construcción Están 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 Comprometidos Conocimientos Como el del arquitecto El del ingeniero Principalmente Y el del arquitecto Más diría yo Frente a esta Demanda De ser Ecosostenible Porque es que La arquitectura No es solamente Un proceso De diseño Y construcción Y punto Es La arquitectura Forma parte De las De las Artes Del hombre Del ser humano Y está Más llamada Éticamente A eso Entonces Que decirle A los que van A construir Ahora Que Por Dios Que no solamente Piensen En el billete Que van a conseguir Si no Si no En cómo Construir De modo Que Esto Le sirva A los demás No solamente Ahora Es una pregunta Que da para hablar Mucho Claro Como no podemos Hablar mucho Vamos a resumir Entonces Miri O sea Yo diría Dos cosas Indudablemente Hay un tema La arquitectura Tiene La responsabilidad De dejar De materializar La huella Del hombre En el mundo Básicamente Entonces A partir de ahí Diría La arquitectura Hace la ciudad Hace todos los entornos Urbanos Y en el Y obviamente Uno tiene que buscar Entornos urbanos Sostenibles Pero no me voy a ampliar Ahí Me voy a referir Específicamente Al edificio Y En el edificio Concretamente Hay Digamos Hay una primera condición Es que el diseño Sea sostenible ¿En qué sentido? En que tenga Unas condiciones Que reconozca El lugar natural Donde está Que reconocer El lugar natural Donde se está Tiene que reconocer El clima Tiene que reconocer Los asoleamientos Tiene que reconocer Las brisas Por ejemplo Tiene que reconocer La luminosidad Del lugar Y Introducir eso Al proyecto No negarlo Que generalmente Lo que sucede Es que se niega O sea No se entiende Que las brisas Pueden ayudar A ventilar No se entiende Que la luminosidad De Que hay en el sector Puede ayudar A mejorar Mejor El entorno interior No se entiende No se entiende Que el transcurso Del recorrido solar Genera incursiones Dentro de los rayos Del sol Dentro de esos espacios Y que van a molestar Y a deslumbrar A las personas Y que las van a acalorar Pero eso Incluso Lo hacían Las leyes de indias Tienen Las lecciones De ecosostenibilidad Más claras Que hay Ellos En el caso De la ciudad Explicaban Donde hay que ubicar La ciudad En un sitio Cerca al agua Pero en una zona Donde escurra Por ejemplo En un sector Donde las brisas Refresquen La ciudad Pero que no generen Corrientes Malsanas Eso mismo pasa En la arquitectura La arquitectura Colonial Es un ejemplo Exquisito De sostenibilidad Eso Hay que traerlo En la parte del proyecto Y volver a aplicar ¿Por qué razón Se van a olvidar Esas lecciones? Se expresarán Con un concepto Contemporáneo No vamos a hacer Casas coloniales No, no Pero si vamos a traer Esos conceptos Que no han desaparecido Y siguen siendo valiosos También diría Después de eso Del proceso de diseño Diría Revise por favor Que los materiales Sean sostenibles Que usted Con la especificación De sus materiales Y de sus procesos Constructivos No esté ayudando Al deterioro Del planeta Y después diría También Después de De la materialidad O sea Diseño Materialidad Y procesos O sea Que esos procesos Que se realizan En la obra Y la sola disposición De los escombros Si usted va a mover Escombros Donde los va a matar Que recorridos Tienen Todo ese tipo Entonces el proceso De construcción De la obra Es otro concepto Entonces yo diría Esos tres conceptos Realice un buen diseño Sostenible Escoja unas materialidades Que estén de acuerdo Con el no deterioro De los recursos existentes Y realice procesos Constructivos Limpios Muy importante Este último punto Porque no solamente Lo hacemos Cuando estamos construyendo Sino en todo momento Estamos limpiando La casa Es diciembre Y queremos cambiar Cosas Entonces recuerden El colchón La mesa Que ya no necesitamos No se tiran En las laderas De nuestros ríos Ni de nuestras quebradas Para eso tenemos En varias Bueno Le quería preguntar Sobre los materiales Sostenibles Que usted nos acaba De recomendar De pronto Muchas personas Se están preguntando Ay pero es que Construir en MDF O construir en otros materiales Eso no es tan bueno Eso de pronto Se me cae la casita Eso es mejor El ladrillo O otros materiales Más fuertes ¿Cómo se les puede dar Un parte de tranquilidad A las personas Que quieren construir En estos nuevos materiales Pero que de pronto Tienen miedo De pues que no se No quede bien La casa O el apartamento Construido Yo complemento Ahora que materiales Del pasado Podría A que materiales Podríamos volver Usted dijo ahorita Que la construcción De la época colonial Era exquisita O fue exquisita Por el uso De que cosas Hablando Tenemos dos horizontes Nos colocamos En los dos extremos En el pasado Y en el presente Dirigido hacia el futuro Que son todas Las técnicas secas Pero las dos Están llamadas Hace No sé Hace por ahí Diez años Yo dirigí Un trabajo de grado En la universidad A unos estudiantes Sobre Vivienda En el campo Y esa vivienda En el campo Estaba centrada En La En Tapia Y en Bareque Tapia y Bareque De hecho O sea Lo que llaman ahora Y que hay un movimiento Muy claro Que llama Arquitectura en tierra ¿No? La arquitectura en tierra Con los es O sea Una de las condiciones Por ejemplo Yo tengo un muro Contra el poniente Un muro de 60 centímetros En tierra O sea Eso no le pasa nada O sea Eso Eso es térmico Eso es exquisito El Bareque 60 centímetros De espesor De espesor Eso suena Eso suena Dice No pero Si la tierra vale tanto No te vas a gastar 60 centímetros En un muro Por Dios ¿Cómo se te ocurre Esa barbaridad? Pero yo estoy poniendo Un ejemplo Es en el campo En el campo Por ejemplo Pongo un ejemplo Uno dice Vamos a hacer casas En el campo prefabricadas Venga un momentico Te vas a llevar Un prefabricado Hasta el campo O allá está Hay tierra Y hay unas tablas Para que armes Un muro En Bareque Y hagas unas casas Contemporáneas Para el campo Entonces hay una Pertinencia O sea Yo creo que parte Tengo un ejemplo De sostenibilidad Pues para A mi manera De ver En Buenaventura Por ejemplo Que existen En la ciudad Todas esas viviendas Lacustes Que se van metiendo En el Pacífico Los sacaron de allí Y se los llevan Para unos edificios Y la gente Se volvió A esos sitios Y tienen un sistema De crecimiento En el cual Ellos por unas plataformas Con unos corredores Van haciendo sus casas Y los hijos Se hacen detrás 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 Ese es un tema De sostenibilidad social Porque es que No se está entendiendo Que hay unas lógicas Y unos procesos De entender el mundo Ahí Que no lo respetan Entonces Esa sostenibilidad Está cruzada Por muchas partes Ahora Si yo estoy en la ciudad Estoy de acuerdo No creo que necesariamente Uno tenga que usar Ladrillo Uno puede O puede tener una mezcla Es que Hay dos temas Un tema es La estructura Y la estructura Que cumpla Condiciones Sismo resistentes Que son fundamentales Porque estamos En una zona Que es de riesgo De riesgo De temblor Pero No quiere decir Que los cerramientos Tengan que ser En mampostería No Pueden ser En técnicas limpias En técnicas Lo que llaman Técnicas secas Y puede ser Una super boa No pasa nada No va a pasar nada Porque es que Un muro en drywall No es el que va A sostener la casa La casa La tiene que sostener Una estructura Bien sea metálica O en concreto Y digamos Especificada Para que cumpla Esas características En términos generales Hablando de construcción ¿Qué tan Qué tan en onda Digámoslo así Está Medellín En este momento Frente a esta demanda De la realidad De construir De construir Con mentalidad Sostenible Yo pienso Que A ver Nosotros Como Cultura No estamos En la cresta De la ola O sea Nosotros vamos En un segundo momento Pero diría Que en ese segundo momento Hay un buen esfuerzo Y diría también Que hay En términos generales En los arquitectos jóvenes Conciencia De sostenibilidad Ahora Indudablemente Hay un aspecto ahí Que es el siguiente El asunto Es que Finalmente El arquitecto Sin el Promotor O sin el empresario Que Que financia La obra Y sin la conciencia De él Es difícil Realizarlo Pero creo Que nosotros Vamos en ese camino Vamos en ese camino Y pienso Que estamos Bien direccionados Rápidamente Recuerdo Tres íconos De nuestra ciudad Creo que el primer edificio Fue el edificio Inteligente De Empresas Públicas De Medellín Que empezó Como a explicarnos Un poquito Este cuento Veo desde aquí El edificio De Bancolombia Y obviamente Nuestro parque El canal Parque Telemedellín Nos da ejemplo De estos nuevos edificios De ecosostenibilidad Eso estamos hablando Hoy en Pariweleando con Vos Con el arquitecto Javier Soto Y ya volvemos Después de este corte De mensajes institucionales Estás viendo Pariweleando con Vos Estamos en Pariweleando con Vos Esta tarde Conversando Sobre ecosostenibilidad Con el arquitecto Javier Soto Javier Lo hemos invitado Porque es que Él Viene trabajando En el sentido Que nos ha estado explicando Toda vez que forma parte De un grupo Que se llama Grupo Estatul Que inaugura Una edificación Ecosostenible En Medellín Que vale la pena Conocer Porque está Dentro de todo esto Que estamos invitados A A entrar En nuestra conciencia Y actuar En consecuencia Cualquiera sea Nuestra Actividad Profesional Económica Vocacional En fin Entonces Javier Pues cuéntenos Hombre De este grupo Qué es lo que está haciendo Qué edificación Se trata En fin Bueno Realizamos un edificio De sede corporativa Este edificio Está ubicado En un sector De la ciudad Que Es más Lo que va a ser Que lo que es hoy Desde ese punto De vista Quisimos Realizar un proyecto Que Marcara una pauta Y jalonara el sector Que fuera un referente Ese referente Está Desde dos puntos De vista Desde la presencia Urbana Desde la imagen Que tiene el edificio Pero a su vez Desde su concepción Desde el punto De vista De la sostenibilidad Quisimos que ese edificio Fuera un edificio Respetuoso En este caso Con la naturaleza Urbana O sea No estamos En la naturaleza Del campo Pero en la ciudad También hay una naturaleza Entonces Quisimos Que el edificio Entendiera Por un lado Las condiciones Lo que anotaba Anteriormente Geográficas Que entendiera El sol Que entendiera Las brisas Que entendiera La luminosidad Por eso Hicimos un edificio Que no es muy ancho Que contiene Para que no fuera Muy oscuro Hicimos un edificio Con buenos Ventanales Hicimos un edificio Con un diseño De quiebrasoles Para resolver Para resolver El asunto De la incursión solar Al interior Del edificio Hicimos Eso Desde el punto De vista Digamos De lo que Podríamos llamar Implícito En el diseño O sea Que no solamente Porque uno podría Tener un diseño No sostenible Y buscar Después Componerlo Y arreglarlo Con máquinas En nuestro caso Quisimos Que desde el diseño El edificio Brindara la oportunidad De que La técnica O sea Los equipos Que colocáramos Trabajaran de una manera Más eficiente Y más descansada Porque el diseño Lo permite Que es un concepto Fundamental Eso va a permitir Que el aire acondicionado Que colocamos El sistema de aire Sea un sistema Que trabaje Más descansado Con menos esfuerzo Y menos consumo De energía Porque el edificio Se va a calentar menos Va a estar más controlado El tipo de Por ejemplo De fachada Que colocamos Es una fachada De gran control solar O sea Con unos componentes Que permiten Que los rayos UV Y el calor Se disminuyan Hasta un 70% Igualmente El tema acústico También lo manejamos De esa misma manera Y Eso que permite Entonces La climatización La insonorización Permite calidad de vida Pero permite también Que los equipos Que tenemos Para terminar En ese 30% De que Hagan su papel Funcionen De una manera Más descansada Ustedes trabajaron Con la certificación LIT Tienen una reglamentación ¿Por qué no explicamos Un poquito esto? Y también contamos ¿Cómo es que ustedes Se acercan a ellos? ¿O cómo es Como el protocolo Que ustedes siguen Para tener Esta certificación Y seguir estos reglamentos? Sí Hay Digámoslo así Una Entidades Certificadoras Esas entidades Certificadoras Tienen unos parámetros Esos parámetros Van desde Como dije anteriormente Hay parámetros Desde el punto de vista Proyectual Digámoslo así Que es de la parte De la concepción Del edificio Y hay parámetros Desde el punto de vista De ejecución Del edificio Ejecución Tanto en los procesos Como en los equipos Que se colocan Entonces Esta certificación Ustedes ¿Cómo se contactan Con ellos? Porque de pronto Si lo están viendo Un constructor O algo Que de pronto Usted le dé Una guía Para cómo Que se contactan Con ellos ¿Qué deben hacer? ¿O es escribir Simplemente En internet Deben buscar Y hacer los contactos Por allí? Yo pienso Que es más fácil Por ahí Muy bien ¿Cuál es la diferencia De este edificio Que ustedes han hecho Un modelo De construcción Responsable Con la construcción Tradicional Que hemos tenido? Hay Varias diferencias Diría que Desde la concepción Arquitectónica Y en el caso De los edificios A ver Quiero hacer una claridad Primero que todo Los últimos edificios Corporativos E institucionales Están inscritos En este concepto O sea que yo Hay muchos Y como anotabas Ahora y preguntabas ¿Dónde estamos nosotros? Yo podría decir Hombre Aquí En la parte De arquitectura Institucional Y de arquitectura Corporativa Estamos bien O sea Los empresarios En términos generales Y las instituciones Como en el caso De Telemedellín Ya han apostado A la sostenibilidad De pronto En la arquitectura Más genérica Llamémosla así En la arquitectura Residencial Tal vez No Cierto Entonces Diría que Que la primera condición Como dije anteriormente Es el diseño En la segunda condición Son los equipos O sea Los equipos Me refiero Nosotros tenemos Un edificio Que tenga dificultades Desde el punto de vista Sostenible En el diseño Va a generar Y va a exigir Unos componentes técnicos Para lograr Calidad de habitabilidad Mucho más Robustos Y con unas operaciones Mucho más exigidas Pongo el ejemplo Simplemente El aire acondicionado Tiene que ser más potente Y va a tener Un consumo más alto Las circulaciones verticales Los ascensores Por ejemplo Los ascensores Contemporáneos Y sostenibles Son ascensores Que capitalizan La energía De cuando el ascensor Baja Para llevarlo Al sistema eléctrico Y utilizarlo Bien sea En el mismo Desplazamiento Del ascensor O posteriormente Dárselo A la planta De energía Del edificio También creo Que la iluminación O sea La iluminación En este momento Lo mínimo Que uno debe estar Es en iluminación LED Porque ya La iluminación Digamos La incandescente Pasó hace mucho tiempo Tenemos lo que llaman Ahora los bombas Bombillos economizadores Pero los bombillos Economizadores Ya salieron También Digamos Dentro de un concepto Tecnológico Contemporáneo Uno tiene que utilizar La iluminación LED Que básicamente Son unos diodos pequeños Que son un puntico de luz Que es lo más eficiente Que es lo que no genera Rayos UV Que es lo que no genera Temperatura Que estaría sumándose Al calor Que tiene que enfriar El aire acondicionado No nos podemos quedar Sin saber ¿Dónde está el edificio? El edificio está En la calle 10 Con la carrera 56 Eso es en el En el tramo Que va desde La terminal del sur Al puente De la avenida Guayabal Bien Y brevemente Muy brevemente ¿Qué es Grupo Estatur? El Grupo Estatur Es un grupo Empresarial Que está dedicado A la comercialización De tecnología Muy bien Arquitecto Javier Soto Muchas gracias Por haber venido A Parigüelear Aquí con nosotros Con Natalia Con el público Y conmigo Muchas gracias Bien Esto es Parigüeleando Con vos La conversación Del final de la tarde En Telemedellín Los invitamos Para que nos encontremos De nuevo 4 de la tarde Todos los días De lunes a viernes Así que aquí estaremos Mañana Chao